La, na, 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 na Y andar, y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Me ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con colores, merasa Tintar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se da Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma muera Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con colores, merasa Tintar al futuro con el corazón La vida cambia y cambiará Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Para nosotros, la educación es tan importante en la vida y en la formación de nuestros chicos. Y por eso, queremos empezar esta bonita celebración con un fuerte aplauso para el Colegio Nuestra Señora de la Versión. Porque se lo merece. Un colegio de tradición, por supuesto. Es para mí un placer presentar en esta noche a la presencia de Miss Verónica Quirós, quien va a tener la gentileza de compartir la oración con todos los presentes. El aplauso para ella. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a realizar la oración como mística de los mercedarios que somos. Pedimos que se ponga de pie, por favor. No podemos empezar esta ceremonia tan hermosa, un día tan especial para todos ustedes nosotros, sin la oración. Sin agradecer a nuestro Señor y a nuestra Virgen por hacer posible esta ceremonia tan bonita. Todos decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y en la razón. Amén. Así también pidamos a la Virgen que nos acompañe en este día y para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar así. Muchas gracias. Los aplausos para la simpática maestra. En toda esta bonita promoción del 18.6º A. Y en este seguido vamos ya a dar inicio a la presentación oficial de nuestros queridos promocionados 2018. Esta noche y con el aplauso del público presentamos a Marcelo Apis. De adelante, por favor, Marcelo. Me gusta jugar PlayStation 4, me gusta el fútbol y los juegos de mesa. De grande, ha de ser un buen ingeniero. El aplauso para él y para sus queridos padres también. Buenas noches, bienvenidos. Por favor, le hacen entrega del diploma y del presente. Un plato a la cámara para que pueda disfrutar de esta bonita fotografía familiar. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! En este episodio vamos a tomar una foto con nuestra querida madrina. ¿Foto familiar? El turno es para la madrina. Los papitos a un costado, mejor le pedimos que... Pero no se vayan para poder despedirlos a todos juntos. Nuestra querida madrina también se hace presente con un bonito regalo. Una fotografía. ¿Ese diploma bien derechito, claro, por supuesto? Y ahora sí, el aplauso para nuestro querido amigo Marcelo. Puede acompañar a su querido hijo. ¡Bienvenidos a la presencia de Sebastián Amésquita! ¡Adelante, Sebastián! Uno de los chicos más populares de la promoción del 2018. Sebastián, bienvenido. Tus padres se acercan también para compartir este momento. Sebastián es un muchacho al que le gusta jugar al fútbol. De grande, ha de ser un futbolista profesional. ¡Adelante, señores! El aplauso para los padres también de Sebastián. Le ponemos la cadenita, por favor. Van preparando los padres ya las cadenitas para que las puedan poner en el momento correspondiente. Bello momento, bello recuerdo. Nuevamente, posa los tres, por favor, para las cámaras. Muchas gracias. Los invitamos aquí a un costadito a los padres. Que pase la madrina. Que pase la madrina que también tiene un presente muy especial para Sebastián. Fotografía, por favor. ¡Bienvenido! 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 Muchas gracias. Los despedimos a todos ustedes con fuertes aplausos. El turno es para Alejandro Ángeles. ¡Adelante, Alejandro! Es el momento de compartir también con sus queridos padres y con una hermosa señorita que le acompaña también, su querida hermana. Así que los invitamos a posar para las cámaras. Otra, 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 no salió bien. Acá, amigo, acá. Acá, está cámara. Ahí está cámara. En el momento de ponerle la cadenita, vamos a pedirle a la tutora que también pase a compartir la fotografía. En el momento que le demos la indicación. Luego vamos a llamar a Marcelo y a Sebastián para que puedan compartir una fotografía también con la madrina, ¿sí? y con la maestra. Una fotografía más, por favor. Una más. Invitamos a la madrina para que pueda compartir también. Gracias a los padres. Nos enteramos aquí a un costadito, por favor. Madrina. Maestra también. Sí. Vamos a acompañar a la madrina. Gracias. Sonría para la cámara, por favor. Muchísimas gracias. El aplauso entonces para Alejandro. Y el turno es para la primera señorita de la noche. María Eduarda. Bienvenida a esta vez a la mesa. Adelante, por favor. María Eduarda es una deportista nata. justa de hacer gimnasia y de grande ha de ser una excelente psicóloga. En estos momentos, sus queridos padres se acercan para compartir este agasajo en esta bonita noche de promoción. Le colocamos, por favor, la cadenita. Estamos en esta hermosa celebración de la promoción del sexto grado de Aventiers. No, no. Los chicos del colegio Landerset. Una fotografía más, por favor. Para hacer ahorita. ¿Qué? 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 Muchas gracias. Invitamos a la madrina y a la maestra, a la tutora, para que puedan compartir también este momento tan agradable, este episodio tan simpático, que es esta bonita celebración. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y el turno es para la señorita Karen Aranda. ¡Adelante, Karen! Karen Aranda es una señorita que siempre gusta participar, visitar el cine, va a ser crítica del cine. Me gusta la fotografía y hoy comparte esta bonita celebración con las personas a las que tanto aprecio tienen. Vamos a compartir esta fotografía familiar. por favor, le ponen la cadenita. Por favor, le ponen la cadenita. Por favor, le ponen la cadenita. Gracias. Muy bien, estamos entonces compartiendo este momento tan especial y además hay una noche de muchas sorpresas. Una fotografía especial, por favor, todos juntitos, muestre el diploma, el diploma, así es. Fotografía para el recuerdo. Gracias, hacemos un agradecimiento a los familiares, el turno es para la tutora, por favor, y la madrina, la tutora y la madrina. Un instante, por favor, nos ponemos en costadita, muchísimas gracias. Estamos en la sesión de fotos de Valeria, muchas gracias, el aplauso para Valeria. Y reiteramos entonces la más cordial bienvenida a Gonzalo Becerra. Adelante, Gonzalo. Gonzalo. Valeria Balbeco. Gonzalo Becerra. Gracias. Le gusta jugar al fútbol. De grande quiere ser astronauta. Un chico muy simpático, muy amiguero, muy extrovertido. Vamos a ponerme entonces la cadenita a Gonzalo para que pueda tomarse una fotografía muy especial con los padres. La comamos, la corbatita, por favor. Por favor, mirando en cámaras, una sonrisa. Familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la madrina y a la señorita tutora para que pueda también compartir con este... Un momento tan especial. Un momento tan especial. Muchas gracias. Los aplausos para despedir a Gonzalo. A la siguiente compañera le gusta cantar y dibujar. Y la vamos a hacer cantar. Va a ser diseñadora de interiores y su nombre es Valeria Balbió. Un aplauso para los dos. Buenas noches y bienvenidos. Los invitamos a sonreír frente a las cámaras. Buenas noches y bienvenidos. Le ponemos la cadenita, por favor. Muy bien. Estamos entonces compartiendo estos momentos. Les saludo. Entrega de diplomas. La entrega de cadenitas, meraias, recordatorios. Es una noche mágica para todos los chicos del sexto grado. Hoy realizan esta bonita fiesta de promoción, fiesta de graduación. Una fotografía más, por favor. Acá. Mirando a la cámara. Muchas gracias. Nos invitamos a quedarse con Sarito. Todavía falta una fotografía con la madrina. Con la madrina y la maestra. No creo. Nos he cargado bien. Son cargadas antes de vender. Seguimos entonces. Valeria, muchísimas gracias. El aplauso para la señorita Valeria. Se prepara Valeria para que pueda captar. En breves minutos. El turno es para el joven Asher Calle. El aplauso para él. El aplauso para él. Adelante, maestro. Me gusta jugar al fútbol. Bueno, de grande se ha de compartir en un magnífico chef. Muy bien. El aplauso para el conmánico, por favor. Contrega el diploma. La cadenita. Algunos papinos están grandiosos, por supuesto. Es una fecha especial. Una fotografía especial también para esta bonita familia. Mirando la cámara, por favor. Por favor. Invitamos la madrina. Invitamos la madrina. Ay, Cristo. Un momento especial. Muchísimas gracias Los aplausos A nuestros compañeros El turno es para Christopher Cárdenas Adelante, por favor, Christopher Me gusta jugar al fútbol Con su hermano De grande quiere ser doctor Señoros Padres, el aplauso fuerte Para Christopher Sonrían, por favor, para la cámara Preparemos la caerita, por favor Una fotografía también Para este momento especial Y nuevamente mirando la cámara Muchas gracias Invitamos a la madrina La maestra del fútbol El aplauso del público Muchísimas gracias Bueno, para mí que los aplausos han venido de más a menos Vamos a cerrar con broche de oro esta primera etapa Los diez primeros alumnos Los invitamos entonces A nuestro amigo Víctor Checa Y el aplauso para él Víctor Checa Víctor Checa es un joven que gusta jugar con los legos De grande Quiere ser paleontólogos Una carrera muy bonita Entonces Viene esa primera etapa Para la fotografía familiar Los saludan Como se merece Y así que entregan El diploma Muy juntito Muy juntito Por favor Una primera fotografía Fotografía muy, muy hermosa Muy bonita Sonrías Sonrías, Víctor Mirando la cámara Y es el momento De ponerle la cadenita Por favor Se prepara Mariela Córdoba La arquitecta Mariela Se prepara Entre ellas Una nueva fotografía Por favor Tenga la cadenita puesta Con ustedes Con ustedes Primero con ustedes Una más con ustedes Bajo un poquito el micrófono Para que vean La cadenita Gracias Y ahora sí Con la tutora Y pues la querida Madrina Muchísimas gracias Listo El aplauso para Listo Se dan cuenta Que no es tan fácil ¿No? Pueden ponerle la cadenita Se ponen nerviosos Todos Así que vayan practicando Vayan practicando Con la cadenita Invitamos a la señorita Mariela Córdoba Y le gusta Le gusta que griten Cuando la presentan Mariela Córdoba El aplauso para ella Le gusta jugar al volei Y hacer gimnasia De grande Quiere ser una gran arquitecta Invitamos a los familiares Por favor Para compartir La fotografía Adelante Y estamos entonces Compartiendo Este momento especial La voz Deja de ir mirando Acá de rato Parece como que En la casa En la televisión Muy bien Mariela Cosa sonrisa Mariela Jóvenes por favor La cadenita La rata Simplifica Estos jóvenes Ya ingresan Además A una nueva etapa En sus vidas Van al nivel secundaria Debo retos Nuevas experiencias Una foto Una foto más Por favor Muchas gracias Invitamos a la madrina Y a la maestra Tutola Por favor Para que puedan compartir Un momento especial También El aplauso Entonces Para nuestra querida Maniga Mariela Córdova Con resultado El aplauso Para Mariela Por favor Y damos al amigo Christopher De Freitas El aplauso Para Christopher Me gusta jugar En fútbol PS4 Y le grande Quiere ser Futbolista Profesional Hemos visto Muy activo Al maestro Aquí El presidente De los padres De familia Compartiendo Y organizando Todo este evento Maravilloso Un aplauso Entonces Para Christopher Que se puso El cariño El aplauso Para él Primera fotografía De la noche Para sus padres Mirando la cámara Y acto seguido Le ponemos La cadenita Una segunda fotografía Familiar Por favor Un punto Muchas gracias Invitamos A la madrina La tutora También Para compartir Este momento especial Muchas gracias El aplauso Para Christopher Le invitamos A Francesco Diez Adelante El aplauso Para Francesco Lo invito a jugar PS3 Y el grande Quiere ser Ingeniero Civil Claro Claro Fuerte las palmas Para Francesco Le ponemos La cadenita Fotografía Fotografía La madrina La madrina La maestra Tutora Muchísimas gracias Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para Francesco A la siguiente Invitada Le gusta cantar O sea que ya tenemos Bueno de canto Esta noche Le gusta dibujar Y escuchar música De grande También Quiere ser arquitecta Y el turno Es para la señorita Katherine Dueñas El aplauso Para ella Adelante Por favor Fotografía Con los familiares Muchas gracias Le ponemos la cadenita Vamos explicando También Que va a haber Momento Para la fotografía Grumpal De chicos y chicas Y fotografías Individuales Que van a haber Muchos espacios Para que puedan Tomarse las fotografías Individuales Lo que tenemos Que ir avanzando Con el protocolo Para que también Puedan divertir Divertirse mucho Y bailar Hasta las últimas Consecuencias ¿No? Una fotografía Familiar Nuevamente Por favor Gracias Invitamos a la madrina La maestra Tutora Que nos acompañe Fotografía Especial Muchísimas gracias El aplauso Entonces Para Cáterin Sueñas Imagínense ustedes Que estamos En los cuatro finalistas Y presentamos A Cáterin Sueñas El aplauso El público Para que cante Y la amortiz No es que sí Será la otra oportunidad ¿No? Pero mientras Cáterin Se prepara Para cantar Se prepara Para afinar Las cuerdas Del violín Y jugar al mole Mientras también Hace una entrada De actriz La señorita Sara Flores El aplauso Para ella Sara Flores O Sarita Como le llaman En el aula ¿No? Sonrían Por favor Para las cámaras Una Especial Sonrisa Pero también Un momento especial Para que vean La única ¿Para qué? Así voy a ser No Eso me encanta Fotografía Fotografía Segunda fotografía Los tres Una cadenita Con la cadena Ahora sí Invitamos A A Madrita A 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